¿Cómo les va? Bienvenidos a esta bocas mía. Le quedó lindo el corte de pelo, Alfredo García. Igualmente, señora. ¿Está de moda cortarse el pelo ahora? Sí, hay que imitar a la jefa. Esto es un matriarcado. Ya que la gente después se lo cree que es el jefa. Es un matriarcado esto, ¿no? Sí, seguramente. Bien, los temas principales que vamos a estar abordando en el día de hoy. Uno parte de este informe que publicó el suplemento que pasa el domingo pasado en el país, que vuelve a poner a Inisa sobre el tapete. Este, varios legisladores de la oposición lo tomaron como revelaciones impactantes al punto que planean analizarlo desde sus bancadas. Sin embargo, por ejemplo, desde el sindicato de funcionarios de Inisa, estos son casos que remiten a las situaciones ya laudadas por la justicia o por la propia jurídica de la administración de Inisa. Bueno, vamos a ver qué opina su presidenta. Tendremos en instantes un móvil en directo con Gabriela Fulco. Pero repasemos el tape primero. Cuatro investigaciones a funcionarios se abrieron en 2014 y las otras 48 desde 2015 hasta el año pasado. Las denuncias por malos tratos incluyen abusos sexuales, castigos físicos y entrada de cortes carcelarios en los hogares de Inisa, donde viven menores infractores. Los datos fueron publicados este domingo por el diario El País a partir de un pedido de acceso a la información pública realizado al organismo. También se refieren a que trabajadores facilitaron fugas de reclusos. El director del instituto, Álvaro Viviano, asegúratele el mundo que, sin lugar a dudas, son situaciones dolorosas y penosas, pero que es una foto del pasado de Inisa. No son actuales. Las ocho situaciones son expedientes que en vía administrativa están cerrados, agregó. Consideró que los malos tratos distan de los parámetros de actuación al día de hoy. El asesor letrado del sindicato de trabajadores aseguró que viven alto estrés laboral, pero que en el último tiempo no han recibido reporte de casos graves de maltrato. Las condiciones de trabajo dejan mucho que desear. Es un trabajo muy duro. Lo digo yo que lo veo de afuera. No es fácil trabajar con menores infractores. Son verdaderas cárceles. Lo sé porque el gremio ha peleado toda la vida por mejorar las condiciones, tanto de los trabajadores como de los jóvenes que están internados. No son condiciones para trabajar. Datos que venimos escuchando desde hace mucho tiempo. En este momento estamos, entonces, como les decíamos, en vivo con la presidenta Gabriela Fulco de Inisa. Diego Travieso está con ella. Buenas tardes para los dos. ¿Qué tal, Victoria? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriela. Estábamos escuchando, precisamente, el tape del comienzo. Y usted quiere hacer algunas puntualizaciones de arranque, nomás, en esta nota. Primero, con respecto a lo que publicó el diario El País el domingo. Usted manifiesta que genera confusiones. ¿A qué se refiere? Bueno, en principio, aclarar que esta nota sale hoy día por una respuesta que tuvimos que dar en el marco de la ley de acceso público a la información, en la cual, bueno, se solicitó información sobre un periodo determinado, que es 2012, 2014, algunas informaciones también de más adelante. Y en ese sentido, se remitieron, como dice la nota, casi 3.000 páginas de informes, donde, evidentemente, la forma de presentación del resumen de este informe ha generado confusión. Por eso están ustedes hoy acá conmigo, ¿no? Parece que todo se vive en tiempo presente. Sin embargo, estamos hablando de hechos sumamente graves que pasaron en un determinado periodo de la historia del Uruguay, que, además, ya habían sido documentados por la Institución Nacional de Derechos Humanos en el informe 2014, que fue muy vasto presentado en el Parlamento. Había sido también levantado por el relator contra la tortura de Naciones Unidas, Manfred Novak, que también lo presentó. O sea que no hay novedad, realmente, al día de hoy, en repetir estas historias. Son casos que fueron laudados y cerrados en vía administrativa, en vía penal, que hubieron sanciones graves, que hubieron destituciones, y que, bueno, es una historia que queremos dejar atrás, de alguna manera. Este INISA se constituye el 31 de diciembre del 2015, pero cuando nosotros asumimos como CIRPA, el 20 de mayo del 2015, que era un servicio desconcentrado de INAHU, hoy es un descentralizado, que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Mides, bueno, una de las cosas que yo expresé en el discurso inaugural de Asunción, en base a esta información previa de la historia de la institución, era que toda nuestra gestión se iba a alinear con lo que tiene que ver en relación al cumplimiento de los derechos humanos y a la protección de estos jóvenes de todas formas de maltrato y abuso. O sea, tolerancia cero a este tipo de conductas dentro de una institucionalidad que ya, de alguna manera, vulnerabiliza al joven cuando entra, que viene con historias muy difíciles, y que, ¿para qué agregar más? Al contrario, la medida socioeducativa tiene que ser una medida que le permita salir adelante, es una medida de corte integral personalizada, y bueno, nosotros, para cumplir con este precepto de tolerancia cero, instauramos algunos dispositivos, entre ellos la figura del delegado. La figura del delegado es una figura importante que le da transparencia a la gestión en ese sentido, y en otros también, donde estos jóvenes hicieron toda una campaña de autoproclamación para ser delegados de módulos o de centros, presentaron sus iniciativas, hicimos como una instancia de valor cívico de lo que puede ser una votación común en el país, se eligieron los delegados, con los delegados hicimos asambleas, ellos presentaron inquietudes, proyectos, señalaron defectos de la institucionalidad, pero también aportaron formas de mejorarlo, y de esa manera nosotros también cumplimos con otro precepto, que es que en cada plan de trabajo que se genere con jóvenes o con niños, en esto estamos hablando de niños menores de 18 años, hay que escuchar la voz de ellos. Por lo tanto, empezamos ese camino, a trabajar ese camino, que está dando sus pasos y que todo es un proceso de mejora continua, evidentemente, pero además instauramos la posibilidad de que estos delegados, más allá de la asamblea, vengan individualmente, centro por centro, las duplas que se eligen, hablar en forma confidencial y reservada con el directorio, por si hubiera algún hecho de esta naturaleza o presunción de ocurrencia que les limite el poder decirlo en reuniones con educadores, coordinadores, subdirectores o directores de centro. Así mismo, entonces, digo, eso nos da garantías de llegar más tempranamente a alguna situación que sea irregular y que sea del corte de un abuso, un maltrato físico, emocional, lo que fuera. Y por otro lado, hicimos un llamado importante a las familias, en el mismo tono, a venir a reunirse con el directorio, en forma confidencial y privada, para, bueno, sobre cosas que han pasado, que se retrajeron en dar noticia y no se animaron a anunciar eventualmente, puedan hacerlo el día que quieran, las puertas de la institución están abiertas. Por otro lado, nosotros inmediatamente cualquier hecho de sospecha de una situación irregular en vía administrativa o de la práctica de algún tema dentro de la institución, inmediatamente se instaura a la investigación de urgencia, la investigación administrativa si corresponde y también luego el sumario también se corresponde, de acuerdo a los pasos que da esta misma investigación. Entonces, también la foto del país de una habitación absolutamente denigrante, como es la que muestra, es un ala de un centro que cuando nosotros llegamos ya se había clausurado. Por lo tanto, no es la realidad de hoy, esa foto no nos representa para nada, ni representa la cantidad de programas que estamos desarrollando con un eje centrado en la educación. Hoy el 100% de los jóvenes están estudiando, ya sea terminando la escuela, algunos, pero la mayoría en ciclo secundario, también de UTU y educación no formal. Y hemos desplegado intensamente todo lo que es el área recreativa, deportiva, cultural, digo, no nos daría el tiempo en este momento de contar todo lo que hay. Y sobre todo, nos hemos apoyado mucho como tercer dispositivo en una tarea de formación permanente hacia todos los niveles de la administración, para todos los funcionarios, que es lo que apoya un cambio cultural, y dejar atrás prácticas que, bueno, quizás por ignorancia o quizás por alguna otra razón se desarrollaron y les ponemos punto final. Eso es más o menos un resumen al día de hoy. Victoria. Sí, Fulco, lo que usted acaba de arreglar, de alguna manera, da respuesta a un montón de preguntas que surgían a partir de la lectura de ese informe. Ahora, permítame hacer algunas preguntas más. Entonces, este informe lo que toma es 8 expedientes, que es a lo que puede acceder, tengo entendido, porque son ya cerrados, clausurados, ya sea por vía judicial o por vía jurídica administrativa. Ahora, si hubo entre el 2014 y el 2017 52 expedientes, la gran mayoría de estos expedientes todavía estarían en curso, y recién ahí tendríamos un termómetro real de si efectivamente los maltratos, los abusos y los demás cuestionamientos son una excepción o son más bien la regla, nos falta para llegar a ese dato. ¿Qué puede adelantarnos usted? No, yo le puedo decir de que son la excepción en la medida que estos expedientes que están en fase administrativa no tienen el tenor ni la gravedad de los hechos que fueron relatados. Es decir, son cosas absolutamente bastante menores. Yo podría casi afirmar que al día de hoy hemos podido erradicar situaciones de maltrato físico, sea cual sea, más allá de que, por ejemplo, frente a una reducción en algún incidente, un joven puede estar con un brazo machucado o alguna cosa parecida, eso igualmente pasa a investigación y suma en el número de investigaciones, por más que se sabe que fue en el marco de una situación de reducción donde no hay dolo, que en el resto, también los protocolos apoyan, que en el resto de las investigaciones de otra época tenían otro tenor, por eso pongo lo del dolo subrayado, y que es una situación de forcejeo donde no hay una intencionalidad y donde además el equipo de seguridad porta una cámara para filmar cada una de las intervenciones cuando son llamados a una instancia que puede ser que salga de lo común en la reducción de un joven o algún evento dentro del cotidiano, digamos. Pero eso se ha disminuido notablemente, hay un clima de tranquilidad, ustedes no han escuchado más cuestiones. Me permite un par de preguntas más en realidad, porque usted plantea una realidad de INISA, del 100% de los jóvenes estudiando, de verdad todos dedicados a actividad recreativa, constructiva, positiva, y pareciera también como un mundo paralelo al que, si bien en últimos meses no han habido denuncias del tenor del informe del diario El País, también uno escucha, ¿no?, funcionarios y demás, hablando de las dificultades de un verdadero programa de rehabilitación también en los menores. Entonces, ¿cuál sería el término medio? Bueno, contarles de que entramos en el cuarto año de gestión, que un cambio cultural requiere un proceso en profundidad donde hay que de alguna manera intervenir o atacar todos los flancos débiles que puede haber tenido esta institución durante décadas, porque no nos limitamos a un periodo, sino que esto se arrastra durante décadas como un olvido en la situación de lo que ha sido la privación de libertad de menores. Y bueno, ese cambio cultural lleva su tiempo. Pensamos que al terminar esta gestión, este periodo de 5 años, vamos a dejar una institución más sólida, optimizada, un modelo de trabajo en esta privación de libertad y sobre todo en las medidas no privativas. Hoy tenemos nada más que 342 jóvenes en privación de libertad, lo cual también es muy significativo para lo que es la imagen y la percepción de la criminalidad en Uruguay, que no está centrada en los jóvenes. Tenemos un nuevo modelo en medidas no privativas. Hay mucho desarrollo positivo y mucho trabajo que, bueno, lo vamos a mostrar en la rendición de cuentas en forma más exhaustiva. Yo creo que vamos bien y que algunas cosas requieren más tiempo, porque el cambio cultural es un cambio que lleva a otra profundidad diferente a decir hicimos tal o cual actividad. Es un cambio de mentalidad en el trato y en el enfoque de lo que es estar al lado y cerca y acompañando a un joven al cual hay que rehabilitar. Esa es la misión de nuestra institución y que tiene muchas aristas, muchas facetas y donde también involucra a la familia, el entorno social, cómo lo vamos a esperar afuera, en fin, el desarrollo de muchos programas. Pero yo creo que estamos bien encaminados y estamos en etapa de progreso. Bien, Presidenta de Liniza, Gabriela Fulco, muchísimas gracias por esta nota. Muchas gracias, Diego, para vos también. A ustedes, por favor. Gracias. Gracias, Victoria. Adelante ustedes. Bien, me preguntaba de todas maneras, leyendo sobre todo las declaraciones de José Ló López, el presidente del SINAU, que es el Sindicato de Trabajadores, de funcionarios del INAU, que además de coincidir, en una coincide con la Presidenta de Liniza, son casos que remiten al pasado. Son la excepción y no la regla. Hubo sanciones tomadas para los relatos publicados el domingo. Pero después agrega en sus declaraciones el presidente del SINAU, que lo que sí le sorprende es que la administración se haya encargado de sacar a luz estos temas cerrados. ¿Por qué lo pregunto? Porque en realidad el informe periodístico toma como insumo no una nota que le hayan hecho a Gabriela Fulco, sino información pública. Y segundo, en cualquier país civilizado, nadie se... Digo, a ver, rodaría la cabeza de la Presidenta si esto estuviera pasando ahora. ¿Entienden lo que planteo? ¿Cómo se explica que se pueda creer que es desde la administración que se pretende dar esta imagen? Bueno, lo que pasa es que a mí resulta difícil la respuesta porque el escenario es complejo tal cual vos lo decís. De todas maneras, me parece que nosotros no tenemos que ser nosotros, integrantes de un panel, de un programa periodístico que sale por un medio de comunicación, no tenemos que ser ingenuos acerca de una explícita pulseada que existe entre el sindicato y en particular José López y Fulco, que pudiese explicar por qué este dato que tú estás dando. Un dato además que emana no porque la autoridad en sí mismo, como acabas de decir, buenamente por sí ante sí, que tendría todo el derecho de hacerlo, por otra parte, ¿no? Lo da a los medios, sino que justamente se ve obligada a darla de acuerdo a la legislación vigente que le posibilita ya no solo a los medios, a cualquier ciudadano, obtener información sobre lo que desea. Ese es un asunto a aclarar. De todas maneras, me parece que no es menor el hecho de que, de verdad, yo cuando leí el artículo, lo leí ayer, ¿no? Sin saber que hoy lo íbamos a tratar. A mí me empezó a llamar mucho la atención porque yo... Lo primero que me vino a la cabeza fue, pará, pero esto no fue lo que justamente le reprochaba la Institución Nacional de Derechos Humanos, al CIRPA, de la época. Ya me sonaba un asunto viejo, no por eso grave, no por eso merecedor de la atención. Es más, en su momento la Institución Nacional de Derechos Humanos lo hizo. De verdad que a mí me resultó un tanto extraño porque cuando uno lo leía en forma relativamente inadvertida, daba la impresión qué es lo que estaba pasando ahora. Que quizás pasan cosas muy malas aún, pero no parecen ser estas, ¿no? Yo creo que no se desprende para nada del estupendo trabajo periodístico del colega Carlos Tapia, ninguna referencia a que esto pueda estar ocurriendo ahora, bajo ningún concepto. No entiendo por qué la psicóloga Fulco establece en sus declaraciones esa confusión. Yo creo que cualquier persona que tenga una comprensión lectora promedio, luego lee el artículo, llega a la conclusión de que eso no está pasando hoy. La referencia que ella hace a la foto, bueno, es obvio, si se está narrando, si está haciendo una crónica en base a documentos oficiales de algo que pasó en el pasado, lo lógico es que se ilustre fotográficamente con algo que acompañe lo que es el texto de la crónica. O sea, eso está dentro de las normas, dentro de los procedimientos elementales de la profesión. Yo creo que no se puede desestimar, bajo, digamos, el análisis de la especulación de por qué esto salió ahora, lo que es el fruto de esa investigación. Hay que leerse, y yo sé lo que es eso, centenares y centenares y centenares de páginas de expedientes judiciales muy engorrosos, con referencias jurídicas, con anotaciones que son de mero trámite para llegar al fondo del asunto. No es una tarea sencilla. Le llevó mucho tiempo al colega Tapia llegar a, bueno, a redondear este informe que se publica, digamos, en dos notas separadas, y que realmente producen un escalofrío cuando uno lo lee. Un profundo escalofrío. Porque son episodios que hablan del 2014 como si esto fuera el siglo XIX o el siglo XX. No, 2014, hace cuatro años. Sí, sí, sí. No es una cosa del pasado que ya se superó. Sí, seguramente no están ocurriendo hoy, pero pasaron hace cuatro años. Cuatro años. Entonces, cuando el país está tan sensibilizado con el tema de los derechos humanos, y está bien que esté sensibilizado, está muy bien, cuando uno se enfrenta a esta situación, repito, escalofriante, uno no puede menos que contrastar esa sensibilidad, esa sensibilización por el tema de los derechos humanos, no puede contrastarla con la reacción de minimizar esto. Esto ya pasó, es del pasado, se confunde. No, es una cosa gravísima. Lo único que a mí me llama la atención, quiero decir, no es que me llame la atención, me parece que la persona más indicada para hablar de esto no es la psicóloga Fulco. No son las autoridades actuales. Las personas más indicadas para ser entrevistados y analizados en profundidad son las autoridades que en su momento y bajo cuyo mandato estos episodios aberrantes ocurrieron. Porque seguramente las autoridades de ahora han tomado distancia, y yo parto de la buena fe, de los buenos propósitos y de las medidas correctivas que se tomaron. Ahora, es a las autoridades, desde el más alto escalón al más bajo, que tuvieron bajo su mando en la responsabilidad por acción o omisión de lo que ocurría allí, que tienen que dar la cara hoy. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con el tema. El lunes 13 de diciembre del 2010, una joven vino en bicicleta hasta Santa Lucía para visitar a su prima. Pero nunca más llegó. Este es el caso Nadia Cachés. Nadia Pamela Cachés Pérez tiene 20 años. El domingo salió de su casa en bicicleta y nada más se supo de ella. Parecía extraño que una persona pudiera esfumarse entre Santa Lucía y Canelones a las 5 de la tarde. Las preguntas y las hipótesis surgían una tras otra. Si alguien vio a Nadia de tarde en Canelones, quiere decir que de Santa Lucía volvió sana y salvo. Fuentes judiciales informaron que la historia clínica de Nadia reveló que tenía pendiente una visita al ginecólogo. El hallazgo de una sábana con manchas de sangre de Nadia en la casa de su padre. Podría estar embarazada, podría haberse hecho un aborto. Hay una percepción de quién puede ser el presunto autor, pero el problema es que son las pruebas. Ángeles y demonios Este lunes